Entonces decíamos que la riqueza de los yacimientos tiene que ser de 40 BPL para arriba, que eso sería el 18,5 en términos de porcentaje de pentóxido de fósforo. Y se debe concentrar el mineral hasta 77 BPL, más o menos, 66 y 77, que sería un 35% de pentóxido de fósforo. Que es la riqueza de la roca comercial más frecuente con la que se está comercializando. Bueno, acá se pone una cosa interesante, porque el fósforo, el fósforo en sí, acá estamos hablando del ácido nítrico, pero el fósforo tiene... ¿Ustedes conocen algunos tipos de fósforo? ¿Varidades de fósforo? No, el común, el rojito. El rojito, el fósforo rojo se llama justamente. Bien, fósforo blanco. ¿Alguno más? Hay uno negro, puede ser, pero... Hay un fósforo negro, sí, sí, y hay un fósforo violeta también. Me parece que lo leí por ahí. Hay fósforo violeta y hay como 11 variedades alotrópicas, en general, de óxido, del fósforo. Nosotros los que conocemos en la configuración de las moléculas, cómo se agrupan las moléculas entre sí. Acordate que, por ejemplo, para que te ubiques bien, el carbono, que si bien es un elemento químico, digamos, una sustancia simple, tiene conocidas dos variedades alotrópicas que las manejamos más cotidianamente. Bueno, hay un carbono amorfo, que es el que conocemos como carbono. Después está el grafito, que el grafito lo podéis identificar como la mina de los lápices. Y después está el carbono diamante, que es otra variedad alotrópica. El diamante es carbón, básicamente, está compuesto de átomos de carbono. Pero tiene un ordenamiento espacial distinto que el carbono grafito y que el amorfo. Entonces, bueno, tiene esas propiedades físicas tan particulares. Esas son las variedades alotrópicas. Son disposiciones espaciales, ordenamientos de las redes cristalinas de una forma distinta a otro ordenamiento y que producen propiedades, o sea, le confieren propiedades físicas y químicas distintas. Pero el átomo del que proviene, madre, digamos, es el mismo. ¿Bien? Esto es fósforo, pero tienen unos ordenamientos espaciales y cristalinos que hacen que tengan propiedades muy distintas unos de otros. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición. Si son explosivos o no, son muy reactivos o no, si conducen electricidad o no. ¿Bien? El fósforo negro, por ejemplo, es como más parecido, si se quiere, al grafito. Es mejor conductor de la electricidad, tiene un color negro. El fósforo rojo tiene un color rojo, tiene esa particularidad de, en algún caso también, ser inflamable, pero si lo mezclamos con otros compuestos, es un retardante de la inflamación, tiene para retardar. Por ejemplo, el fósforito que nosotros conocemos, la cerilla que le dicen los españoles, está hecho con ese fósforo rojo. No es todo, pero está hecho. Y sobre todo es de la cajita el que tiene más fósforo rojo. La cajita donde raspamos. Pero también tiene la cabeza del fósforo. El fósforo blanco, por ejemplo, es algo muy inflamable, que a temperaturas muy bajas, es casi explosivo, y se usaba, se usó hasta Vietnam, digamos, en Argentina, se usó en el año 89, está prohibido para usarlo ya. O sea, en Italia no está prohibido, pero las convenciones marcan que no se debe hacer, porque es algo que destruye toda vida, digamos, una cosa muy compleja cuando se quema. Acá se usó cuando hubo un copamiento de un regimiento de la tablada por una organización que se llamaba MTP durante el gobierno, si no me equivoco, fue el de Menem o el de Afoncín. Un grupo guerrillero tomó un cuartel y, no sé, fueron a sacarlos de ahí y usaron fósforo blanco. El fósforo blanco se usó mucho en la guerra de Vietnam, se usó mucho en la primera guerra. Me parece que fue al final del gobierno de Alfonsín. Puede ser al final del gobierno de Alfonsín, sí. Al último tiempo. Y no hablo más porque si no me delato. Bueno, yo tengo 4.4, así que tampoco soy un pibe. Tengo, nací en el 76, así que no hace falta que entre bomberos no nos vamos a pisar en la manguera. No. Bueno, el fósforo, esas son las variedades alotrópicas. Acá están. Hay más variedades. Nosotros hemos puesto acá la blanca y la roja. Bien. La última, la más usada es la roja por no ser tóxica. A ver, chicos, la dosis hace al veneno. Cuando alguien diga esto es tóxico o no tóxico, tienen que preguntar por qué se ingiere, por qué vía se ingiere y en qué cantidad. Porque todo es tóxico si lo ingerimos en una cantidad excesiva. ¿No es cierto? La sal de mesa, el cloruro de sodio, no es tóxico supuestamente, pero si yo me como medio kilo de sal, voy a palmar, seguramente palmo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el tema del... Bueno, hay disciplinas que han definido la toxicidad. Pero que tienen que ver con un parámetro que es lo que banca el cuerpo humano. Nosotros en química, la toxicidad, bueno, no se puede definir por ahí. Lo que tenemos que definir es la dosis que se da. ¿Bien? Pero para el cuerpo humano, el fósforo rojo es mucho menos tóxico y tiene un punto de ignición realmente alto, aunque el punto de fusión sea ese. El fósforo blanco a los 20 grados ya tiene un punto de ignición, se quema todo. Es complicado el fósforo blanco. Para producir el ácido, mira, me ha quedado nítrico acá arriba. Acá se lo voy a cambiar, acuérdense que es fosfórico. Tenemos una vía térmica y una vía húmeda. La vía térmica, la voy a explicar muy rápidamente, pero no se usa porque es muy cara. Se tuestan, digamos, se queman, se calientan. Tostarse un mineral significa someterlo a calor, ¿cierto? Cuando alguien les diga vamos a tostar el mineral, es eso, es someterlo a aire caliente, básicamente. Elevar la temperatura y ustedes saben que cuando, si yo tengo un metal en estado puro y lo someto al oxígeno, ¿qué reacción química se va a producir? ¿Qué reacción química se va a producir? ¿Vamos? Chicos, si tengo un metal y lo someto al oxígeno, lo pongo en contacto con oxígeno, ¿qué se me forma? Una oxidación. Óxido, una oxidación. Bien, químicamente, ¿qué implica una oxidación? A niveles de electrones. Pérdida. Pérdida de electrones. Depende de quién lo veas. ¿Está viendo el lado del metal? Depende de metal. Bien. Si lo ves del lado del oxígeno, pierdo o gana electrones. Gana electrones. Bien, entonces, ¿el oxígeno se reduce o se oxida? Ah, se reduce. El oxígeno se reduce. Bien, bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, el hierro. El hierro pierde electrones, se oxida, ¿no es cierto? Sí. Sí. Si yo extraigo, en este caso justo el hierro no es, pero bueno, pueden haber minerales de hierro. Yo saco un mineral de hierro de la Tierra y lo necesito vender como hierro puro. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el proceso inverso a la oxidación. ¿Por qué? Porque hay que ir combinado químicamente con oxígeno o con un sulfato o con algún sulfuro. Y lo que necesito hacer es el proceso inverso. Si está combinado químicamente y se ha oxidado, porque no hace falta que sea con oxígeno, se puede oxidar. El proceso de oxidación también puede ser a través de un oxidante, qué sé yo, del mismo ácido. ¿Qué tendría que hacer para tenerlo puro de nuevo? Lo tengo que reducir, ¿no es cierto? Sí. La tostación de los minerales lo que produce es la reducción de los óxidos y de los sulfuros. Entonces lo que me da como producto es el metal más puro, el metal puro. ¿Se entiende? Por eso se tuestan los minerales. Por eso muchos minerales o en la industria minera lo que se hace es someter también a calor a las materias primas que vienen de la cantera. ¿Bien? Porque lo que hace es producir esa reducción y me libera el metal en estado puro. ¿Bien? Bueno, cuando se requiere ese pentóxido que después combinado con agua me va a dar el ácido en una pureza muy extrema, muy alta, tengo que usar la vía térmica. ¿Bien? Pero salvo eso, que es para producir, por ejemplo, productos farmacéuticos. Si no me requiere ese grado de pureza, yo voy a usar la vía húmeda. ¿Sí? Pero tenemos esas dos vías posibles. El proceso de vía húmeda es el producto principal de la fosforita, es el ácido fosfórico. Que acuérdense que el fósforo tiene posibles combinaciones con moléculas de agua, de una, dos y tres moléculas de agua. ¿De cuál de los tres estaríamos hablando cuando decimos fosfórico solo? ¿Sí? ¿De la una nada más? No. El ácido fosfórico, ¿cuál es? ¿Con cuántas moléculas de agua se combina el óxido fosfórico? ¿Puede ser con una molécula? No. No, pero no es con... ¿Con tres? Puede ser, ahí, es que no me acuerdo, será con... Corazones míos, van a ser profesores de química. Esto lo tienen que saber, pero como el segundo nombre que tiene cada uno, si no tienen el apellido. El fósforo, uno de los casos especiales, fósforo, arsénico, antimonio, los del grupo 5, los ácidos que forman los óxidos no metálicos del grupo 5, tienen tres posibles combinaciones, con una, con dos y con tres moléculas de agua. Sí, el piro, el meta... Meta, piro y orto, son las tres posibles combinaciones. Se usan esos prefijos para diferenciar uno de otro. El orto fosfórico se le llama natural, comúnmente, fosfórico solamente. ¿Bien? Lo mismo que el ácido fosforoso. Sería el orto fosforoso que, bueno, muchas veces se omite ese prefijo. ¿Bien? Es con tres moléculas de agua. Bien. Entonces, vía húmeda, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el proceso? Tenemos el ácido fosfórico que es el producto principal. ¿Cómo se produce ese ácido fosfórico? ¿Cómo se extrae de la fosforita? Se somete al ataque directo de un ácido a la fosforita. Un ácido puede ser sulfúrico, clorhídrico o nítrico. Son ácidos fuertes. O sea, pongo en un recipiente, ya vamos a ver, la fosforita que tiene que estar preparada para eso. Tiene que estar molida, tiene que tener una granulometría especial. Y la someto a una solución de ácido sulfúrico, clorhídrico o nítrico. En el ataque de la roca con el ácido, hay que tener en cuenta que las impurezas del mineral pasan, la mayoría pasan al ácido. Entonces, me queda un ácido impuro. ¿Bien? Con gran cantidad de materia sólida en suspensión. Y fíjense, de un color negro. Debe procederse a la purificación del ácido. ¿Bien? Si podemos hacer esto, se hace porque la vida térmica es muy cara. ¿Bien? Entonces, se hace por vía húmeda. Bueno. La concentración del ácido fosfórico también se expresa en porcentaje del óxido fosfórico, correspondiendo al ácido ortofosfórico puro, el 71,9% de óxido fosfórico. Cuando la concentración de ácido en términos de óxido fosfórico es el 71,9%, estamos diciendo que es prácticamente puro el ácido fosfórico. ¿Bien? Esta es la fórmula. H3, fósforo, oxígeno 4. ¿Bien? Esto surge de combinar este óxido con tres moléculas de agua. Después háganlo y les va a salir. ¿Qué puse ahí abajo? Ah. Generalmente se comercializa entre el 52 y 54% de ese óxido. Digamos, no es tan puro, porque cuando pasamos esa pureza del 54%, en general se produce lo que se conoce como el ácido superfosfórico. Que cuando nosotros estamos eliminando el agua, al calentarlo, a esa solución de ácido fosfórico, eliminamos el agua, también eliminamos cierta agua que está combinada químicamente. Entonces se me empiezan a producir como un polímero, si se quiere. Digamos, como super moléculas entre los ácidos. Está en el apunte, ahí la combinación. Y me queda una super molécula de muchos ácidos fosfóricos, pero sin agua. Sobre todo serían óxidos fosfóricos. Una molécula que tiene varias moléculas ligadas entre sí. Eso se llama ácido superfosfórico. Que se produce en general cuando se pasa el 54% del porcentaje de óxido fosfórico. Eso es como se denomina en general el ácido. Bueno, la descripción del proceso. Primero, siempre todo lo que provenga de lo mineral, de lo que sería de la minería, de lo que extraemos de la tierra, tiene que llevar necesariamente un proceso de preparación. ¿Qué sería? La extracción, la reducción de tamaño, el tamizado, que nos quede una granulometría adecuada. Bueno, todo eso se llama preparación de la roca. Y en el caso de que la materia prima sea un gas, por ejemplo, se ponen filtros para purificar. ¿Bien? Una vez que se extrae el mineral y se concentra, es necesario pulverizarlo para hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico. La molienda se realiza en un molino de bolas. Formación del ácido fosfórico. Mirá, acá ya le cambié fosfórico. ¿Ves? Bueno, una vez pulverizada la roca fosfórica, se agrega al reactor agitado. Este es un reactor que lleva unas paletas que van todo el tiempo agitando la mezcla. ¿Bien? Para que se logre una mejor... Acuérdense que las reacciones químicas se producen por choque de las moléculas. Físicamente, cuando yo lo miro, si yo pudiese ver una molécula con otra, para que combinen químicamente, tienen que tocarse, tienen que chocarse. Y tienen que tener una suficiente fuerza y un suficiente tiempo para que se manifieste la reacción química. ¿Bien? Entonces, por eso, se le agrega el agitador. Y también se alimenta con el ácido sulfúrico, llevándose a cabo la siguiente reacción. Fíjense, fosfato de calcio, esta ya sí es la fórmula que conocemos normalmente, más ácido sulfúrico en presencia de agua, porque eso también es una solución, y que me da un sulfato de calcio dihidratado. ¿Conocen esa fórmula química ustedes, sulfato de calcio dihidratado? No. Yeso se llama. ¿Cómo? ¿Queso? Yeso. Es una fórmula de yeso. Del yeso de las placas de Durlock, del yeso que ponen en las paredes, es sulfato de calcio dihidratado. ¿Bien? Y me vuelve a dar alguna molécula de ácido fosfórico de nuevo que se vuelve, la vuelvo a usar, digamos, en combinación con los otros. Eso se vuelve al proceso. Bueno. Las etapas. ¿Cuáles etapas tiene esto? Tiene la primera, que es la formación del dihidrato, el fosfato diácido de calcio. A partir del fosfato de calcio, en presencia del ácido sulfúrico, se forma fosfato diácido de calcio, que es, digamos, el agregado de hidrógenos ahí, o una ionización parcial de este ácido. Después, ese lodo de reacción es el que se forma con el yeso, digamos, ¿no? Y el ácido fosfórico, que es lo que estamos buscando nosotros. Para que se forme ese lodo de reacción, se toma este fosfato diácido de calcio, se sigue en presencia de ácido sulfúrico, ¿ven? Que se sigue reaccionando con este. O sea, esta molécula que se genera, reacciona con otra molécula de ácido sulfúrico, en presencia de agua, y ahí sí ya me da el sulfato de calcio dihidratado. Esto se llama dihidratado, que quiere decir que en la macromolécula, sulfato de calcio hidratado, hay dos moléculas de agua. Puede haber media molécula de agua, puede haber una molécula de agua, puede haber cuatro, cinco, de acuerdo a los distintos compuestos. Por ejemplo, el sulfato, sulfato de, sulfato cúprico, penta hidratado, se forma con cinco moléculas de agua. Este se forma con dos. También con media molécula de agua. El yeso es la que tiene dos moléculas de agua. No es parte estrictamente del sulfato, pero sí es una macromolécula que tiene una unión, que no es la unión que conocemos nosotros, la que se forma acá. Pero está ligada con este sulfato. Si yo le saco el agua, estoy cambiando el compuesto, digamos, ya deja de ser yeso. ¿Bien? Y el ácido, que es lo que estamos buscando nosotros. Este sería el producto que estamos buscando, pero como subproducto me produce yeso. Tiene una parte benéfica esto, que me da un producto que lo puedo vender, lo puedo comercializar. La parte negativa es que yo tengo que separar esto. Y el yeso, bueno, tiene particularidades. Digamos, es como un sólido, es turbio, bueno, tenemos que tener una planta adecuada para poder separar eso. Para separar, ah, la tercera etapa sería la eliminación del yeso. Para separar ácido fosfórico disuelto en agua y el sulfato de calcio, ajá, mira, sí, sí estoy grabando. Sulfato de calcio de hidratado, vamos para atrás. O yeso, se filtra con lo que se separa en forma sólida el yeso y el ácido fosfórico pasa disuelto en el agua, ¿bien? Con un filtro. Y la obtención ya, a partir de ese filtrado, del ácido fosfórico concentrado. ¿Cómo se hace? Porque cuando yo filtro, no sale puro el ácido fosfórico, sale diluido en agua. Para eliminar el agua, el ácido diluido se pasa por una columna de destilación donde, por diferencia de punto de ebullición, se separa el agua quedando el ácido fosfórico listo para almacenar. Básicamente, se pone a hervir, por decirlo de alguna forma. El agua hierve, el ácido fosfórico no, se saca el ácido por abajo y el agua por arriba. ¿Bien? Fíjense esto. Diagrama de fases del sulfato, de calcio, que sería lo que estamos produciendo en el segundo término. Nosotros tenemos fosfato de calcio y al tratarlo con ácido sulfúrico, se produce ese sulfato de calcio como subproducto. Si pasamos los 100 grados y a bajas ley, en vez de producir el dihidratado, que sería el yeso, producimos uno hemihidratado, que se llama media molécula de agua. Y si lo queremos llevar a sulfato de calcio puro, tenemos que llevarlo o a una temperatura muy alta o con una ley muy alta. Entonces, para producir este yeso, que es la forma más extendida que hay de producir el ácido, tenemos que manejarnos cerca de 80 grados, a 75 grados más o menos. ¿Bien? Que es el que me garantizaría que en general, a la ley que viene la fosforita, yo no produzca ni este ni este, porque no son convenientes. Conveniente es que se produzca el yeso. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo que sería este diagrama de fases del sulfato de calcio, es donde, el que me marca dónde tengo que trabajar, a 75 grados. ¿Bien? Esta es la fórmula que teníamos recién repetida. Y básicamente sería el proceso muy resumido, lo tengo más largo, pero esta sería la parte más resumida. Ya una vez que tengo la roca molida, el ácido sulfúrico antiespumante, se le agregan agua en un reactor tanque agitado. Esta sería la simbología del reactor tanque agitado. ¿Bien? Extraigo lo que tengo acá, que es el sulfato con el ácido fosfórico en mezcla, lo filtro, extraigo el yeso por abajo y el ácido fosfórico diluido en agua, lo meto en una columna de evaporación, sale vapor por arriba y el ácido fosfórico al 40%, que sería una ley bastante interesante. ¿Bien? Sale por debajo. Esto se almacena. Básicamente sería eso. A 75 grados. Fíjense acá está un poquito más extendido, tenemos la roca entrando, un molino, el molino la reduce de tamaño, se tamiza para que vayan con un tamaño adecuado, se mete al reactor, se le agrega ácido sulfúrico diluido en agua, una solución de agua, de ácido sulfúrico, acá me da el fosfato de calcio intermedio, acá me produce el ácido fosfórico y la mezcla con el sulfato de calcio diluidratado que sería el yeso. ¿Bien? A través de un filtro extraigo el yeso, sigue el ácido fosfórico con el agua, en la torre de estiración separo el agua del ácido fosfórico. ¿Bien? Ese sería como el resumen en diagrama de bloques de la producción industrial del ácido fosfórico. O sea que a partir de qué lo producimos? De roca fosfórica y ácido sulfúrico, una solución de ácido sulfúrico. ¿Y qué me da de productos? El ácido fosfórico y yeso. ¿Bien? Bueno, los usos lo van a poder ver, no los quiero aburrir con esto, tiene múltiples, pero muchísimos usos el ácido fosfórico, sobre todo en fertilizantes porque van a ver ahí algún detalle, tiene propiedades que hacen que los organismos vivos lo requieran muchísimo, sobre todo también la tierra, como fertilizante de lo que serían las plantaciones. En alimentos también se usa muchísimo. Productos químicos tenemos, bueno, fósforo y lo que vimos, también es un agente saponificante, digamos, para elaborar jabones, grasas y demás. Metalurgia es empleada para limpiar metales y también para pasivados, para procesos de anticorrosión previos a la pintura. En industria farmacéutica, ahí, y en farmacéutica lo que serían alimentos, se deberían usar leyes muy altas y muy probable que tengamos que usar la vía térmica para hacer el ácido, ¿no? En farmacéutica para elaboración de antibióticos, un montón de cosas, y en dentífico se usa como abrasivo, para que raspe, digamos, y te saque la mugre. Tratamiento de agua, bebidas, perforación de pozos, en pozos petroleros, se usa para elaborar los lodos de perforación y los líquidos hidráulicos, los lodos de perforación son lodos que se inyectan junto con el trépano cuando van perforando para hacer un pozo petrolero, se va perforando la tierra con un trépano que sería como unos dientes que tienen diamantes, también, son de metal pero tienen diamantes y van girando y eso va rompiendo la piedra pero a la vez que la rompe también genera mucho calor. Los lodos de perforación se inyectan y se sacan entonces al salir extraen ese calor que va generando el trépano. Bueno, el ácido fosfórico se usa para esto, ¿bien? Y bueno, ahí tienen en lubricantes, en pirotecnia, tienen muchísimos usos del ácido fosfórico, ¿bien? Bueno, eso sería lo que son los dos. Yo se los explico así rápido, ustedes van a ver después el, lo siguen viendo ahí desde...